Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, casi de primera hoy, ¿no? Sí, sí, ya hace calor, ¿eh? Ya hace calor, tengo la ventana abierta. Ayer después de tanto tiempo de estar sin salir a la calle, ayer salí un ratito, que era cuando te llamaba, que no contestaba. Bueno, que salía a la calle y me di cuenta que era primavera. Oh, es primavera, el aire cálido, el sol intenso, la gente alguna que otra gente paseando por ahí, bien, ¿no? Mucho no me animé, caminé unos pasitos y me volví. Que dio miedo, ¿no? Un poquitín, en siquiera, no, 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 no. ¿Qué es este mundo extraño para mí? Y dije, ¿no? ¿Qué es el sol y el calor? Y si yo estaba en una cueva más o menos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Esté un poco afuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si está en el cuento de hoy. ¿Y si eso está en el cuento de hoy? No sé. A ver. ¿Cómo se titula? A altas horas de la noche, casi al final del confinamiento. ¿La ves? Eran altas las horas de la noche. La fiesta se escondía detrás de las colinas que rodeaban la meseta. Eran tres colinas que se ubicaban en forma de un triángulo, dejando en el medio un amplio espacio donde solo habitaban la noche y las estrellas. Después de una larga cuarentena podíamos salir y esta era la primera reunión donde nos encontrábamos. Yo volví un poco sobre mis pasos y traté de recuperar aquella antigua amistad que había caído en el silencio con aquella niña prodigiosa que aparecía de tanto en tanto en mis cuentos y que mantenía conmigo conversaciones sobre temas que no tenían respuesta. No sé si se acordarán. Se llamaba Divina Luz y buscaba siempre mi mano y mis preguntas a las que solía encontrar alguna respuesta. Siempre una respuesta equivocada, pero que me alcanzaba para seguir pensando. Se había producido una pausa y la fiesta se diluía entre las luces que giraban y los vestidos de colores inusuales, cada mujer mostrando su particularidad y una ingenuidad que espantaba a las preocupaciones. La invité a dar un paseo en coche, suponiendo que eso nos volvería a acercar y nos serviría de excusa para hablar. Enfilamos por un camino largo que se internaba en la oscuridad y en las colinas. Manejaba con una sola mano en el volante y sacaba la otra mano por la ventanilla para sentir pasar el viento. En el camino no encontramos a nadie. Ningún otro automóvil, ninguna luz. La carretera estaba solitaria y se deslizaba bajo las ruedas del coche. Solo escuchábamos el ruido del motor. Entonces ella dijo Hay en el aire de la noche un olor a tiempo. ¿Sabes tú qué olor tiene el tiempo? Tiene el olor del polvo, de los relojes, de la gente. ¿Y sabes qué sonido tiene el tiempo? Un sonido de agua en una cueva, un sonido a lluvia y tiene una voz muy triste. A veces no tiene ningún sonido, como cuando la nieve cae silenciosamente en una calleja oscura. Si quieres una prueba, saca la mano por fuera de la ventanilla. ¿Se podría tocar el tiempo? Nos quedamos un rato en silencio, abrumados por las preguntas que quedaron titilando en el aire mientras el coche seguía rodando. Así fue que entramos en un pueblo que parecía abandonado y nosotros mismos nos abandonamos al silencio de la noche. Maravilladas y absortas, contemplábamos los edificios blanqueados por la luna. Parecían antiguas ruinas, pero todo estaba perfecto. Un pájaro nocturno pasó volando. La noche era hermosa y apacible. Unos minutos después se escuchó un ruido. Entre las colinas, sobre la curva de la antigua carretera, hubo un movimiento, una luz mortecina y luego un murmullo. Y de pronto apareció sobre el capó del coche una niña con ojos de oro fundido que me miró como si mirara al fondo de un pozo y allí la reconocí. Era divina luz, totalmente transformada, que había saltado del coche, rodeada de estrellas blancas y claras que lucían dentro de su carne como centellas incrustadas. Eres transparente y yo también. Me toqué el cuerpo, sentí su calor y me tranquilicé. Yo soy real, pensé. Y ella me dijo, tocándose la nariz y los labios, yo tengo carne y estoy viva. Y si yo soy real, tú debes estar muerta. Yo no, tú eres el que está muerto. Eres un espectro, un fantasma. Se señalaron en una a la otra, echándose las culpas sobre quién estaba viva y quién estaba muerta. A la luz de las estrellas les brillaban las piernas como trozos de hielo, como luciérnagos, y se tocaron otra vez y se descubrieron intactos, calientes, animados, asombrados, despavoridos. El resplandor tan brillante y misterioso que surgió después del movimiento que lo sacudió era un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de otros mundos distantes. Estoy borracha, pensé. Mañana esto no se lo cuento a nadie. Ahora todo era distinto. Ella no pertenecía a mi invención. Ella era una recién llegada de otro mundo. Frente a mi extrañeza le pregunté, ¿cuándo llegaste? Hace más de un año, ¿no te acuerdas? Ya estuve en tus cuentos. En ese otro mundo del que vengo, no creíamos que todos vosotros estabas muertos. En ese mundo, en ese otro mundo del que vengo, no creíamos que todos vosotros estabais muertos. Así los creímos. Toda tu raza estaba desaparecida casi por completo. No, no es cierto. Sí, todos muertos. Yo vi los cadáveres. Todos muertos en habitaciones negras, en pistas de hielo, encerrados en cajones. Muertos. Millares de muertos. Pero esto es ridículo. Estamos vivos. Tú, ¿por qué has escapado? No entiendo lo que dices. Si fuimos anoche a una fiesta, venimos de allí. ¿No ves la ciudad? Pero cuando giré la cabeza para señalarle las luces, vi una ciudad en ruinas. ¿No ves las columnas tan históricas rotas y ese montón de escombros? ¿Rotas? Las veo perfectas a la luz de la luna. Hay polvo del derrumbe en las calles. Las calles están limpias. Los lagos están vacíos. Están llenos del vino de los festejos. Estás muerto. No. Estoy viva. ¿No veis las luces de la fiesta, las mujeres? Bueno, no discutamos más. Solo hay una explicación. El tiempo, me dijo. Sí. Eres una sombra del pasado. No. Tú eres el pasado. Pero tan seguro estáis. ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro? ¿En qué año estamos? En el 2020. ¿Y qué significa eso para ti? No significa nada. Menos que nada. Pero las ruinas lo demuestran. Demuestran que soy el futuro, que yo estoy viva y que tú estás muerta. Todo en mí lo desmiente. Me late el corazón, siento hambre en el estómago y sed en la garganta. Y sed en la garganta. Sí, tal vez tengas razón. Ni muertos, ni vivos. Mejor, atrapados entre la vida y la muerte. Qué importa quién es el pasado y quién el futuro, si ambos estamos vivos. Ahora nos hemos encontrado como dos desconocidas. Hay un tiempo corriendo entre nosotras que nos separa. Somos dos generaciones diferentes. La noche se hizo de repente muy breve. Ahí van por el cielo los fuegos de la fiesta y los pájaros nocturnos. No podemos quedarnos flotando en el aire entre preguntas. Le dije, bueno, ya es tiempo de regresar. Volvamos. Qué bien, bravo, bravo. Bravo, bravo. Qué bueno, qué buen juego. Te jugaste ahí, ¿no? Qué jovenito. Con el tiempo ahí, dijiste. Y esa niña, ¿no? Que vuelve, de tanto en tanto vuelve, la sabia. Una sabia. Qué bueno, dar prueba de vida. Sí. ¿No? ¿Cuál es la prueba de vida? ¿Qué olor tiene el tiempo? Si se le puede tocar. ¿Cómo era ahí las 13? Sí. Con el tiempo. ¿Cómo se ve el tiempo? ¿Cómo se ve el tiempo? Muy bien. La noche de la generación, ¿no? También. Ella es una niña y dice que es el futuro. Y la otra dice que es el pasado, ¿no? Que el pasado está muerto. ¿Cómo? Si hubo las luces, las ciudades. Bueno. No discutamos más. A lo mejor estamos. Sí, sí, sí. La vida y la muerte. Está bien ahí el juego, ¿no? Está genial el juego, ¿no? Que tú, que no, que tú, ¿no? Pero la prueba, ¿dónde había la prueba? Cada uno presentando sus elementos de prueba de su significancia, ¿no? De su estar en la vida. Sí, su existencia, ¿no? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe, no? Interesante. Hoy tuvimos un recital largo, ¿no? De poesía. Sí. De una maratón. Sí. Y entonces, claro, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué existe, no? ¿Quién existe? ¿Quién existe? Porque existe la poesía, existe el verso. El autor, no sé dónde está. Tal vez el autor es un inexistente ya, pero existe el poema, ¿no? Tantas horas pasaron leyendo poesía hoy, ¿no? Sí, pasaron ocho horas. Pero entre varios se hace liviano. Sí, se hace rápido, porque estábamos dejando el Día de la Madre, ¿no? Sí. Es el Día de la Madre. Sí, hoy día de grabación, ¿no? Porque después el programa sale el martes. Sí. Sí, que me encontré con ese poema de Norma Menaza, que dedica un poema a su madre, que el poema es fantástico, que se llama Amor Único. Lo leo, ¿verdad? Bueno, después de una promesa me hiciste. Sí, 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 sí. No me voy a escaquear. Había en tus ojos un negro azabache destellante, cielo e infierno conjurado sobre una tierra fértil de bondades, de ruinas. Y ahí nací, entre canciones de infinito y sangre, una verdadera avalancha disimulando mi torpeza, ese supuesto caminante demorado a prueba de escollos y de encuentros. Sujetaste en tus manos mi cuerpo sin trono, mi cuerpo equivocado, mi cuerpo que abominaba la transformación de un llanto abierto, pleno de libertad, porque lo que quería era quedarse ahí, en la tibieza de un latido. Tu belleza anticipaba una justicia que inventamos para vivir de una manera diferente el amor. Una existencia simple, con un nombre pegado a mis pequeños movimientos que buscaban abrirse en tu cintura. Collar estrafalario de asteroides, de estrellas que marcaban el abismo en el que tenía que arrojarme para ser digna, muestra, digna muestra de nuestras semejanzas. Fui fiel a tus contradicciones y quise atraparte, atarte, pero cómo si eras tan rápida y cambiante, tan difícil contigo la armonía. Y tú que deseabas para mí otro destino en el que me metía para salir irreverente, todo para ocultar que lo que quería era tenerte por entero. Y así me fui creando en lugares donde ya no quería seguirme, fuera de tu reino, al que miraba detrás del vidrío del tiempo, donde tu risa aparecía para darme validez, palabras y crímenes distorsionando mi angustia, mi pecaminosa manera de crecer. Pero te presentía cerca, con tu belleza fuera de la ley, con tu imperturbable manera de aparecer en todos mis exilios. Noches de nieve derretida, agua salada sorbida por mis labios, urgencias puestas en mi boca, oscuridades que nunca terminaría de alumbrar, desafío de soledades. Después vino la vida y te moriste en mi ausencia, en un viaje perdido para siempre entre recuerdos, y mil veces pidieron mi cabeza, y tú no estabas sino en mí, callada, esperando verme salir de la manzana, desmintiendo aquel programa de instincción, transformada en el parásito usurpador de mi potencia, mi fuego eterno. Ruidos del mar me traen a la orilla de tus versos, te invento una vez más para contarte lo que nunca te dije, ese secreto que nunca pronuncié. Siempre te amé, te amé como a mi antepasado, pero también te amé como futuro. Fuimos esa complicidad, mi primera ceniza, mi tierra última. ¿Qué poema, eh? ¿Qué poema? ¿Qué poema? Es para todas las mujeres, ¿no? Me parece, no sé por qué me parece un amor de la chica, ¿no? De la chica hacia su madre, pero no sé si, pero muy bien para todas, ¿eh? Mi madre que es otra mujer, ¿no? Me parece un poema. Claro, claro. Claro, 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 pero decía, la que, no, la que cuenta la historia es una mujer también. Sí. ¿No? Que es una mujer con su amor de mujer, pero que universaliza, es impresionante. ¿No? Esa cosa que encuentras, digo, porque esa es la mía también, ¿eh? O esa relación, porque no es solamente la madre, no es esa relación, justamente no te metes demasiado en cómo era ella, que ahí desaparecería un poco la relación, pero no es la relación, pero no es la relación. Fuimos esa complicidad. Sí. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pero claro, es la complicidad desde la hija, ¿no? Porque la madre tuvo complicidad con su propia madre. Seguramente, ¿no? Ella tuvo. Sí la tuvo. Muy bien, muy bien, hermoso poema. ¿Y tú escribiste algo? Sí, entonces estoy contenta, porque me sentía así un poco en deuda, con todo ese tiempo ahí, acompañándote ahí, y yo así, entonces sí, escribí una historieta. Ajá. ¿La puedes leer? Sí, con mucho gusto, Norma. Se llama en 1936 y tiene un epígrafe de José Portogalo que dice, tenemos siglos de inercia que giran entre las manos y nos vencerán como a juncos o como a hierbas si no me llamo sus hélices. ¿Sus hélices? Si no me llamo sus hélices. Sí. En 1936 el aire daba la mano a la tierra, la tierra al labrador, peón de las tuercas. Las herramientas vociferaban en la fábrica, las tribunas trabajaban a la formación de unas alas. La poesía, el cine, la música llegaban lujuriosos. El aire daba la mano a la semilla para que pudiera del brote amanecer. Era pomposo el hombre de la tierra. Se hacía socialista, republicano del dolor que quieras, rojo valiente, enamorado del bien y de los compañeros que administraban las buenas razones. Cada anarquista rompía las palabras para desear un cielo, para desear. Del otro lado, juntos, todos juntos fueron a atacar. Tacharon leyes, acuerdos, tratados, engañaron a los de delante. La mano asesina fue alimentada por aviones de guerra, tanques, barcos, hombres, petróleo, miles de hombres. La mano asesina juntaba mala hierba, hierba ignorante, pústula perversa. Los de la falsa izquierda golpearon al aire, le quitaron el oxígeno. Después, pidieron perdón. Los de la neutralidad me quitaron el hambre. Tengo la voz seca del hombre ametrallado, del que creyó en su multitud, del que reprimió su odio y se rodeó de espejos. Gritaba, vamos a pedir pan, el vecino es otro yo y dará cuenta del complot. Estaban ya todos cercando al pueblo. Y no me vengan a hablar de dinero, de economía dominante, la pulpa sulfurosa quiere matar al pobre, al que le da el pan despeñado, el vino, y besa a su madre. No me vengan a decir que el hombre es así, el hombre puede cantar sin alfabeto y alzarse sobre el porvenir. Hay que hablar, esa mujer que habla es una voz para vivir, un amor para amar. En 1936 el hombre solo trastabilló y la pulpa sulfurosa lo reventó. Está lindo, ¿no? Bien, muy bien. La guerra civil, ¿no? Sí, que estoy leyendo ahí un libro que me prestó Pedro Lluvera, que es muy duro, es muy duro, porque viene a dejar ahí todas las traiciones, todas las traiciones, una cantidad de traiciones que hicieron y en contra del pueblo español, todo el tiempo en contra del pueblo español. Así que sí, es impactante, es impactante, la verdad, porque te la cuentan así, te la cuentan, sí, están los buenos, los malos, y no sé qué, que los malos también eran buenos, pero que, y los malos, nada de buenos en ninguna parte. Es que realmente están en contra del pueblo. ¿Para qué armaron una república, no? No quieren la república. No, no querían la república. No quieren la democracia. No quieren la democracia. No quieren la democracia. No, no, quieren imponer. Toda la burguesía, toda la burguesía no quería la democracia. Toda la burguesía europea, los americanos, Estados Unidos, no querían la democracia. Bueno, y además dicen, ¿no? Porque ahí hacen la lectura que desde la posición, por ejemplo, de Francia, de la cual se esperaba algún gesto, porque el presidente, que era León Blum, era socialista, se supone, entonces se esperaba un gesto. En Inglaterra eran, ¿no? Los conservadores, en Portugal era la dictadura también, entonces en Alemania, en Italia, dictadores, entonces de donde se esperaba algo era, se esperaba todo de León Blum en Europa. Esto, ese dio la espalda. Entonces, al dar la espalda, dio la espalda y preparó toda la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, claro. Es decir, que la cobardía o el pensar que uno no sabe manejar la situación, ¿no? Porque, claro, el León Blum estaba atacado por Inglaterra, ¿no? Es decir, que si hacía algo en contra, para la República, era en contra de Inglaterra. Sí. Y no se atrevió, no se atrevió, preferió, y además después, dejaron armarse a Alemania, que estaba prohibido. Pero, digo, porque se había firmado, es que les da igual, firman tratados y a los dos días lo cambian, les da igual. Pero es impresionante, firmaban tratados de no intervención y decía, y si hay alguien que igual se puede no respetar ese tratado de no intervención, si nadie denuncia, se puede no respetar. Bueno, pero es un estado de locura, ¿no? La guerra se hace en estado de locura, no se hace con una salud... Yo creo que estamos en lo mismo. No, no, estamos exactamente en lo mismo. Yo no creo que sea, porque la guerra era en España, en España era la guerra. Los otros países todavía se estaban organizando, había que posicionarse, eran relaciones complicadas, había que ver con quién te asociabas, con quién no, etcétera, pero no era la guerra. Guerra, guerra, o si no, estamos siempre en guerra, cuando hemos dejado de estar en guerra. no es lo mismo ahora, se ponen leyes que no respetan, después las cambian, para ti esa ley, para ti el otro le ponemos otra ley, hacen lo que quieren. Como no respetar absolutamente nada y siempre, claro, a su favor y en contra del pueblo. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, que ese libro es bastante impactante de ver que eso, que ni siquiera lo económico, porque los Estados Unidos, por ejemplo, los Estados Unidos tenían acuerdos con la República para mandar petróleo, pero el gobierno, Roosevelt, en aquel entonces, impidió que ese petróleo llegase a la República, es decir, que no favoreció la venta de petróleo de la República, porque solamente quería ayudar a Franco. Es decir, que la economía, porque a veces, cuando hay guerras en África, venden a nuestros lados, lo que les interesa es vender. pero ahí frenaron, impidieron, Estados Unidos impidió, México mandó aviones a España, Estados Unidos interfirió y dijo, no mandáis nada, no mandamos nada, todo el mundo estaba en contra de la República, del gobierno legal, la legalidad era igual, no, porque pensaba después, porque se suele decir que la guerra se perdió porque las izquierdas eran varias y que había muchas, es verdad, había muchas con ideas, pero todo el pueblo, era todo España, era una minoría los que estaban con Franco, una minoría. Los que estaban con Franco. Casi nadie. algunos altos mandos militares y después esos que los que eran ricos que querían guardar ahí los banqueros, una minoría, todo el pueblo era de rojo y sus diferencias, los socialistas, los republicanos, socialistas, no había muchos, estaban divididos, evidentemente que estaban divididos, pero frente al enemigo se unieron todos, por lo menos en primer tiempo, después fue un poco bueno, nada, que hay que seguir leyendo, que la historia es interesante, y la historia continúa además, y la historia continúa, efectivamente, hay un punto donde tiene que virar todo, que la historia continúe, también es la ilusión de un punto de encrucijado, donde va por acá o por allá, ¿no? Claro, porque cuando decimos también que la historia se repite, yo pienso que no, que la historia no se repite, claro, que hay elementos, ¿no? que sí se repiten, ¿no? Cuando Menaza dice, por ejemplo, que en todas las guerras gana el más fuerte, ¿no? Creo que dice una cosa así, y si parece que ha ganado el menos fuerte, miren bien que ha ganado el más fuerte, que nunca dejan ganar a, ¿no? al pueblo, nunca dejan ganar al pueblo, o si no, después los ahorcas, ¿no? lo tienen ahí, no, no, pues no se puede, el pueblo, están en contra del pueblo. Aunque es lo que buscan, una uniformidad, ¿no? No, al revés, quieren ser diferentes, quieren ser bien diferentes, yo creo que al revés, quieren poner un margen, porque también ese obrero con el cual ellos, ¿no? que quieren, rechazan, ese mismo es que le da de comer todos los días, es que le proporciona el alimento. sí. Bueno, están reclamando los héroes de la pandemia, ¿no? Esos 10.000 trabajadores de la salud que vinieron a salvar al pueblo. Y que ahora despidieron. Sí. Ya los tienen despedidos y dice que la gente sigue aplaudiendo las 20 horas y ellos ya perdieron su trabajo, es decir, que ya volvió todo como antes. Y además, bueno, es, pero cuidado con las noticias, ¿eh? las noticias dicen una cosa y después digo que la realidad, las noticias, no sé quién está al mando de las noticias, pero no es el pueblo, el pueblo no habla en las noticias. Muchas gracias, Norma, por ese espacio. Muy bien, bueno, seguimos entonces el próximo día. ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? Que te espero. Ok, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, si se puede seguir ahí, no sé si voy a alcanzar tu ritmo, pero me lo voy, voy a sentarme, voy a sentarme para ello. Muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces, gracias Norma, y seguimos entonces el próximo día. ¿Cómo se llama el cuento? A altas horas de la noche casi al final del confinamiento, a altas horas de la noche. Altas horas de la noche, altas, al final del confinamiento, ok. Casi al final. Casi al final, que todavía estamos online. Bueno, muy bien, Norma, enhorabuena, un abrazo, hasta el próximo día. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero, somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940. ¡Gracias por ver el video!